Vale, ya tenemos los datos de los archivos preparados, ahora vamos a ir a Tichobo Machine, lo tenemos aquí, primeros pasos, vamos a hacer un proyecto de imagen estándar y tenemos tres tipos de cáncer, de foto, benigno, maligno y normal, pues creamos tres categorías, benigno, maligno y normal es que no tiene cáncer, vale, normal, y ahora subir, a ver si esto se traga todas las que tengo, quiero ver a ver cómo va esto, benigno, pues son un montonazo de imagen, 437, vamos a ver cómo va esto, se queda bien 20, pues ni tan mal, creo que pasa el vídeo, bueno, no va lento, no va lento, maligno, para que entre en el modelo va a tardar, ya os digo yo, vamos a ver cómo va, ahora vamos con el maligno, lo bueno de los modelos de datos que no tienen que buscar las imágenes, sino que están ya, si no las tienes que buscar, pues mucho mejor, y normal, ah, me he equivocado, vaya por Dios, pero también he hecho una cosa que he hecho mal, y así que lo voy a tener que deshacer todo, venga, quiero ver una por una borrando, eliminar todas las imágenes, eliminar todas las muestras, porque, no me he equivocado, pero me he quedado con uno fuera, con un benigno, esta por ejemplo, pero la primera, la saco, vale, voy a probar, va linda, tendría que sacar unas cuantas más, pero bueno, voy a probar con una, lo saco de las pruebas porque si no, no tengo con que probar las fotos, tendría que conseguir nuevas fotos, y ahora sí, venimos, subí, voy a esperar un poquito, mal, maligno. Y normal. Y esto es lo que va a tardar, vale, esto va a tardar un ratito, así que voy a pausar el vídeo, y como veis, esto va a tardar un montón, entonces cuando termine, ya hago el siguiente vídeo, lo voy a desportar y lo voy a pasarlo al otro.